La Biblia, dándole el poder a su pueblo, gracias a él. Gracias a Dios, con mis hermanos reinos, con manos y odades, en su nombre. Fueron cantando, otra vez gritando, a mi amor, a su Dios. Fueron cantando, otra vez gritando, a mi amor, a su Dios. Fueron cantando, otra vez gritando, a mi amor, a su Dios. La Biblia, dándole el poder a su pueblo, gracias a él. La Biblia, dándole el poder a su pueblo, gracias a él. Gracias.